¿Le molesta a usted que le llame bastardo? Es una satisfacción. Porque yo soy desde hace 8 o 10 años el que estoy saneando esa palabra. Porque esa palabra, que es muy antigua, más o menos del siglo X o XI, pues da la casualidad que lo que significa no es un insulto, como se le ha atribuido aquí en España habitualmente, incluso en otras partes del mundo. Y lo toco como insulto. Bastardo, no sé qué tal. O sea, bastardo es una cosa muy importante, que quiere decir que eres hijo de rey o hijo de persona importante. Y yo da la casualidad que soy hijo de rey. Es lo que le iba a decir. Tiren por donde tiren, el que sea. Entre el vulgo, llamar bastardo es un insulto. Pero a lo largo de la historia de España, ¿hemos sido exigidamente permisivos con las licencias de los reyes extraconyugales? Yo os haría una otra pregunta. Proceda. Que es la siguiente. Si una señora a un hombre le dice, mira lo que tengo aquí para ti, ¿tú qué crees que debe hacer ese hombre? Aprovecharlo o tener una enemiga para toda la vida, que es la que no aprovecha. Gracias.